Supermercado Mercamés, 20 años de servicio al Chocó. Hoy jueves 11 de diciembre saludamos a todos nuestros televidentes, los que nos siguen a través de nuestras redes sociales y nos ven en nuestra página web www.estrellatelevisión.com y por supuesto en el canal de Nuestra Gente. Recordarles a ustedes que este 13 de diciembre aportemos con nuestro regalo para hacer sonreír a muchos niños y niñas de escasos recursos de Quibdó. Tendremos nuestra novena teletón y estaremos transmitiendo desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche en la carrera quinta entre calles 25 y 26. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Les presentamos nuestros titulares. En zona rural de Tadó dos personas resultaron heridas luego de que estallara un artefacto explosivo. Un hombre vagadoceño fue sepultado por Alud de Tierra. Después de varios días de huelga, los 217 ex trabajadores de la salud llegan a acuerdo. Humberto de la Calle presentó su postura frente al secuestro del general Alzate. Director Nacional de Invías dice que seguirán trabajando para conectar al departamento del Chocó con las otras regiones del país. Estas y otras informaciones en la presente emisión de CNC Noticias. En Charco Negro, zona rural del municipio de Tadó, resultaron heridas dos personas luego de que estallara un artefacto explosivo. Momentos de consternación y pánico se vivieron en la comunidad de Charco Negro, zona rural del municipio de Tadó. Un artefacto, ubicado al parecer por guerrilleros del ELN, se activó al pie de esa bandera identificando al grupo. La explosión dejó como resultado dos personas heridas. Una de ellas es Zunilda Ramírez, de 32 años de edad, con heridas leves ocasionadas por las esquirlas. Y su hijo de 11 años, estudiante de tercero de primaria, que también resultó herido en diferentes partes del cuerpo. Según el relato de Zunilda, ella salió desde su casa a las 8 de la mañana rumbo al colegio. Al llegar a la carretera, iban caminando justo por el lugar donde estaba la bandera del grupo guerrillero. Y su hijo se enredó con uno de los alambres que sobresalían de ella. Al alar dicho objeto, explotó. Agregó que el susto fue tremendo. Las dos personas fueron trasladadas de urgencia en el Hospital San José. Cabe destacar que Ramírez Sánchez y su hijo son oriundos de Santa Rita de Iroh y llegaron al municipio de Tadó en condición de desplazamiento hace cuatro años. TNC Noticias Un joven vagadoceño fue sepultado por una luz de tierra, momentos en los que trabajaba en la minería. La minería cobró una nueva víctima. Se trata de un trabajador de 32 años que fue sepultado por una luz al interior de una mina en Tadó y murió en un hospital en el municipio de Pereira. La víctima fue identificada como José Natalio Mosquera Rentería, oriundo de Bagadó. El hombre sufrió múltiples fracturas y heridas a causa del fuerte golpe causado por las piedras y escombros que le cayeron encima. Socorristas de la Defensa Civil, en asocio con la Policía Nacional, practicaron el rescate. Los médicos hicieron esfuerzos por salvarle la vida, pero todo fue inútil. Una retroexcavadora que se encontraba en el lugar realizando trabajos de remoción del terreno habría sido la causante del fatal accidente. Desde Bagadó se desplazaron varios familiares hasta Pereira para reclamar el cuerpo sin vida en la morgue del Instituto de Medicina Legal. Allí se observaron escenas de dolor. Natalio tenía seis hermanos, todos ellos dedicados a labores del agro y la minería, quienes hoy lamentan la pérdida de su ser querido. El Gobierno Nacional, a través de INVIAS, viene haciendo seguimiento a los trabajos que se vienen realizando en las vías que de Quibdó conducen a Antioquia e igualmente que de esta capital conducen hasta Risaralda. El director nacional de INVIAS, en su visita al Departamento del Chocó, dejó claro que uno de los propósitos del Gobierno Nacional es avanzar en la adecuación de la vía Quibdó-Ciudad Bolívar, en Antioquia, y Quibdó-La Virginia, en Risaralda. Estas son inversiones muy grandes, de verdad que son alrededor de 800 mil millones de pesos, de los cuales medio billón de pesos han sido aportados en el primer periodo del presidente Juan Manuel Santos. Y esperamos en ese sí todo el propósito del Gobierno Nacional de lograr la pavimentación definitiva entre Quibdó hacia el sector de Ciudad Bolívar, en el departamento de Antioquia, y Quibdó hacia el sector de La Virginia, en el departamento de Risaralda. El funcionario muestra su satisfacción, pues afirma que se ha venido trabajando por etapas con mucha responsabilidad. La primera fase del tramo Quibdó-Medellín se pudieron pavimentar 25 kilómetros. Nosotros ya se han avanzado 8 kilómetros de esta segunda fase, que va hasta el año 2016, son alrededor de unos 127 kilómetros entre Quibdó hasta llegar a Ciudad Bolívar. Hay 10 kilómetros que por el mejoramiento de la vía se va a recortar la vía, es decir, que finalmente vamos a tener una vía de 117 kilómetros de extensión. Hay unos pavimentos que se han realizado, sobre todo en el departamento de Antioquia, pero la idea es poder también mejorar esos tramos y pavimentar todo el corredor vial. Pero las obras se están ejecutando y ustedes pueden, los que han podido recorrer la vía con alguna frecuencia, pues van dándose cuenta que las obras se están haciendo. Lo que sí queremos es intensificar, intensificar los trabajos que se están realizando porque los recursos que se tienen asignados por parte del Gobierno Nacional son recursos importantes que permiten avanzar rápidamente en este corredor. De otro lado tenemos el corredor desde Quibdó hacia la zona del eje cafetero. También hay ahí una fase 2 que tiene recursos hasta el año 2016. En este momento se está trabajando en el departamento de Risaralda, entre la Virginia y Apía, y unos tramos desde Apía en dirección al departamento de Chocó. Pero la seguridad es seguir avanzando con los trabajos. Yo entiendo que se quisiera que fueran mucho más rápidos, pero el propósito del Gobierno Nacional es no dejar que la vía quede suspendida en ningún momento. Por ahora garantizados recursos del 2016 y nosotros esperamos apropiarles nuevos recursos que nos permitan avanzar hacia el año 2018, pero con la finalidad y el propósito de culminar estos tramos viales. Agregó además que hay tramos que no están incluidos en los actuales contratos y que esperan una nueva fase para buscar los recursos y ejecutar su adecuación. Es el caso de vías terciarias como la vía al Valle y a la zona del San Juan. Humberto de la Calle presentó su postura en La Habana, Cuba, frente al secuestro de General Alzate. En el Día de los Derechos Humanos y desde el Palacio de las Convenciones de La Habana, Cuba, Humberto de la Calle Lombana dio declaraciones del nuevo ciclo de negociación que se realiza luego de superar el impase por el plagio del general retirado Rubén Darío Alzate Mora, la abogada Gloria Urrego y el cabo Jorge Rodríguez. De igual modo, se acordó un mecanismo a través de los garantes, para evitar crisis futuras. Sin embargo, el caso del general Alzate sigue generando posiciones encontradas sobre lo que verdaderamente pasó el 16 de noviembre en las Mercedes de Quibdó. Nada de esto se ha basado en concesiones oscuras e inaceptables. En un trino reciente, el senador Álvaro Uribe publicó supuestos compromisos exigidos por las FARC para reiniciar las conversaciones. Esto ni siquiera fue planteado por las FARC y, en todo caso, si lo hubiese sido, no lo hubiésemos aceptado. Si las iniciativas que difunde el trino del senador corresponden al pensamiento de las FARC, este hecho no compromete en absoluto a la delegación del Gobierno. Pero es absolutamente inverosímil hablar, por ejemplo, de que vamos a repartir las regalías del petróleo y la minería con las FARC. Es algo absolutamente inverosímil. Y reitero que, en todo caso, tales supuestas propuestas no fueron siquiera puestas a nuestra consideración como condiciones para reiniciar el diálogo. De la calle fue enfático en señalar que el camino para Colombia es el debate honesto entre los ciudadanos. Pero nuevamente tenemos que rechazar informaciones falseadas, inverosímiles, carentes de cindéresis, cuyo objetivo único es generar obstáculos al anhelo de paz de los colombianos. Y negó que el Gobierno haya adoptado compromisos con la guerrilla para que se reanudaran los diálogos que fueron suspendidos por orden del presidente Juan Manuel Santos cuando las FARC secuestraron en el departamento del Chocó al general retirado Rubén Darío Alzate. Quédese con nosotros, queden contados instantes. Regresamos con más información aquí en CNC Noticias. ¡Gracias!